Y momento de hablar de noticias nacionales en Noticiero 9 al mediodía porque el presidente electo Alberto Fernández recibió en la mañana del día de hoy al joven que había sido autoridad de mesa durante las elecciones del domingo. El presidente electo Alberto Fernández recibió este mediodía a Brian Gallo. Él es el joven que fue estigmatizado y discriminado en las redes sociales por su vestimenta al ser fotografiado cuando se desempeñaba como autoridad de mesa en Moreno en las elecciones del pasado domingo. Brian que trabaja en una cooperativa que sanea arroyos y ayuda también como voluntario del club de fútbol Casa 2000 llegó a las oficinas ubicadas en calle México acompañado de su madre y de su hija. Fue recibido por el presidente electo Alberto Fernández quien dijo el país que se viene va a dejar atrás todos los prejuicios y discriminación todos somos Brian escribió Alberto Fernández en su cuenta oficial de Twitter.